¿Qué tal? Estamos de regreso, mis queridos televidentes. Y como les habíamos dicho al principio del programa, tenemos un invitado muy, muy especial. Y ustedes ya lo han de conocer y lo han de reconocer. Y si no lo reconocen es porque cada vez está más fuerte. ¡Es Mauricio! ¡Mauricio! Ahora es Mauricio Morales Fitness. Muchas gracias, un placer, un gusto de regresar aquí a Telemar, por supuesto, de mañanazo. Ya tiene, ¿qué? ¿Un año? Un poquito más que... Vine con Alexis cuando iba a competir. ¿Y ahora tú vienes a tomar a Alexis? Sí, y ahora ya no vine con Alexis, vengo con Francis. Se las presento porque soy su manager. ¡Ay, calma! Nos vamos a Bogotá en unos días. A Bogotá, sí. ¿Ya le enseñaste a caminar en tacones? Ya, ya. El vestido de noche que te importa. Debo recordar, si usted no se ha perdido el programa de mañanazo en todo su haber, que yo en una ocasión bailé aquí haciendo Ladies con tacones. Entonces, a mí no me pueden decir que no la puedo enseñar. No, desde ahí tú ya agarraste. Oye, no te podemos decir que no sabes andar en tacones, pero sí te podemos decir, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿En qué te transformaste? No, qué increíble. Estás muy fuerte, Mauricio. ¿Qué onda? Oye, bueno, pues es un proceso que muchas personas han visto o han seguido. La gente que me sigue en redes sociales o en todos lados o que está cerca de mí. Llevo un poquito más de tres años en el ejercicio, en la alimentación saludable, sana, como usted le quiera llamar. Y hace seis, siete meses, bueno, a principios de año, dije, este año es mi año y tengo que aferrarme, tengo que ver resultados de todo lo que he invertido, que es una muy buena lana. Y la verdad que dije, va, tengo que competir al 100%, dar todo lo que yo pueda y, pues bueno, lo estoy consiguiendo. Este domingo es mi primera competencia ya oficial, por llamarlo, no lo quiero llamar profesional, pero sí mi primera competencia oficial, ya con miras al, bueno, ya con miras al 2019. Esa imagen que están viendo ustedes en pantalla es muy importante. Con la verbo camuflajeada. Muy, 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 muy importante para mí porque la imagen de izquierda fue de 2016, fue un año después de que yo inicié en el gimnasio y en la alimentación, con mi coach, que en ese momento era Alexis Martín Cano. Él me ayudó a llegar a eso y en la imagen de la derecha es de hace dos semanas en una competencia que se llevó a cabo en Mérida, Yucatán, con mi actual coach, que es Mike Gamboa, fuerte y digno y, pues bueno, donde no fue mi competencia oficial, fue nada más para ver cómo estábamos. Un calentamiento, un pre, un precopeo y llegué a obtener el tercer lugar. Esta, pues bueno, es mucho más importante aún porque, bueno, mucho más importante aún porque el short cambió, no, es cierto, porque el short me lo compré en un viaje a las Bahamas. Bueno, es la misma persona, en una era mi novio todavía, en la otra, bueno, ya es mi esposa. Oye, pero ella se ha fletado conmigo. Ella también no come lo mismo que yo como, pero es que comen mucho. Pero te acompañan todos, ¿no? Definitivamente. Ella, ella me ha ayudado muchísimo, ha sido mi psicóloga, ha sido de verdad que un apoyo moral, el 24-7 y, pues bueno, las comidas las hago yo, ella en algunos momentos me ayuda, pero yo creo que sin ella sí se me haría un poquito complicado. No, y aparte que pues yo creo que ella no es mensa, ella no es tonta. Es el momento bombón que se anda llevando al bolsillo, obviamente, pues está con gusto, ¿no? Ella, ¿qué te dice de tus cambios? Ella está muy, muy, muy emocionada, no sé si tanto como yo estoy nervioso, no estoy nervioso de estar en el escenario, sino estar nervioso de que me vaya a caer o que vaya a tropezar, que me confunda de movimiento en la pose, o vaya, ese tipo de cosas son las que me dan nervio y es lo que queríamos tratar de pulir o evitar hace dos semanas. Ya recibió un regaño. Porque tuviste una competencia hace dos semanas. Hace dos semanas, la segunda Copa Juniors, que pues bueno, ahí está el trofeo. Sí, eso te iba a preguntar, esta estatuilla, ¿qué es la estatuilla de Jesús Malverde? No, me salió en un huevito de chocolate. Oye, yo quería preguntar algo, ahorita que estabas hablando de este concurso. Bueno, yo estaba viendo las transmisiones y obviamente yo decía, ¿por qué Mauricio no gana el primer lugar? Porque yo quiero que se gane el primer lugar y además para mí entender, pues la verdad tenías un trabajo muy fuerte. Gracias. Pero, ¿qué es lo que se califica? Tú me estabas explicando que hay cosas que se califican. Hay ciertas posturas, ciertos movimientos. La cintura debe ser más pequeña que la espalda. Al momento de hacer las poses, pues bueno, los dorsales se deben de marcar un poquito más y el efecto visual es que la cintura se vea más pequeña. Sin embargo, pues bueno, yo todavía estaba un poquito ancho, robustín, por decirlo de alguna manera, porque no iba preparado al 100% para esa. Yo, pues tuve que pasar, llevo un proceso de dos semanas en el sauna, con cargas y descargas de agua, con eliminar carbohidratos, menos proteína, más vegetales. Vaya, es un juego de farmacología y todo esto. Entonces, es una cuestión muy, muy, muy complicada, que de no haber sido por un preparador físico con los conocimientos necesarios, no lo hubiera podido haber logrado. La verdad que estoy muy agradecido con Mike Gamboa. Si ustedes tienen oportunidad de ir a verlo. No, es impresionante ese hombre. Si ustedes tienen oportunidad de ir a verlo, viene a Campeche. No es tan normal. El 1 y 2 de diciembre. 1 y 2 de diciembre tiene un seminario aquí en Campeche, así que vayan. Uno que casi no es stalker. Porque les voy a decir, y esa es la otra pregunta que yo tenía, hay un hashtag que usa mucho Mauricio en todas sus publicaciones, si no lo siguen, es en Mauricio Morales. Mauricio Morales en Facebook, en YouTube, en Instagram, en todos lados. Entonces, manita arriba. Pero hay un hashtag que usas que es fuerte y digno. Fuerte y digno es el sello de la casa. De preguntarte 20 veces qué es, ¿y qué significa? Fuerte y digno es el sello de la casa. Es el sello de Mike Gamboa. Porque tenemos que ser fuertes en la tarima y dignos de representar el nombre. Dignos de llevar la casa. Dignos de llevar todo en alto. Habla de tu vida en general. De nosotros, del equipo. Y si él hace, la semana pasada hubo una competencia internacional en Cancún. Yo estaba esperando ir a competir, iba a ser la segunda parada. Pero él me dijo, no, no vas, porque no estás listo. Ahí es donde se aplica el fuerte y digno. Él es el que te tiene que decir cuándo, cómo, dónde. Porque no es, ahí sabes qué, yo voy al gimnasio, ejercicio, como bien, como sano. Me veo al espejo y la gente me dice que estoy chido. Va, voy a competir. No. Es un proceso en el cual debes de respetar. Y es tu entrenador y él es el que dice, vas o no vas. Dice, no le vaya a salir una lagrimita si no queda en primer lugar. Sí. O sea, que me imagino que las emociones ya las tengas en control. Exactamente. No me desilusiona el hecho de haber ganado tercer lugar en este evento. Como en una publicación hice que dije, este tercer lugar para mí sabe a primero. Porque siempre he aprendido que la persona que debo de vencer es la que veo todos los días en el espejo. Entonces, creo que lo he vencido. Creo que he superado personalmente mis metas. Y pues un trofeo realmente es algo más que llegó. Y pues ahí está, ¿no? El resultado. Ahora veremos qué va a suceder este domingo. Los haters han salido, pero como no tienen una idea. Y ya hay ahí... Gente ardida, gente ardida. Ya hay ahí cierto celo entre entrenadores, mis ex entrenadores y compañeros en Medio de Yucatán. Y de verdad que están esperando que yo llegue. A mí me encantó algo que te escribió el mismo Mike Gamboa en tus publicaciones de decirte... A ti todo lo que es de Mike Gamboa. Claro. Pues es que si lo ves, dices ahí, oye, saluda, aunque sea Mike. Hola, Mike. Mike Gamboa le gusta a muchas personas. Es que ya lo viste. Sí, la verdad, sí. Sí, no, es que la verdad está muy bien. O sea, es que es normal, ¿no? Son preparadores. La verdad que yo creo que siempre he dicho algo. Por ejemplo, yo que soy nutróloga. Tienes que estar como lo que haces. Claro. O sea, él es un entrenador. O sea, él va a prepararnos a ustedes. Yo creo que para ustedes es una motivación enorme verlo. No tienes una idea de la motivación que tenemos. Incluso, eso es importante. Por ejemplo, ir con un nutrólogo gordo. Como que dices, ok, creo que el camino no va por acá. O los clásicos entrenadores del gimnasio, panzones. Entonces, no. Ex-luchadores, ¿no? Ex-luchadores, claro. Entonces, hay que... Los entrenadores de cross chapacos. Ay. Claro que se fija. No, digo, el crossfit es algo que se cuece aparte. Es otra cosa completamente diferente que mis respetos para las personas que lo hacen. Es algo muy, muy complicado. Yo no podría, no tengo la condición que tienen ellos. Pero, bueno, ahí me he estado preparando y a ver cómo nos va este domingo. Entonces, la competencia es domingo. No. Te vas ese... Yo me voy desde mañana sábado. Estoy perdido en los días, ¿verdad? Hoy es viernes. Sí, es viernes. Me voy desde mañana sábado porque es la sesión de pesaje, por llamarlo de alguna manera. Mi categoría no es de pesaje. Y vas a ser así como el canelo. Hay una clasificatoria. Hay una clasificatoria. Entonces, si gustan, pueden seguir las transmisiones en vivo que voy a tener en mi página de Facebook, que es Mauricio Morales. Y ahí comienza a las 3 de la tarde, de 3 a 6 de la tarde. Nosotros vamos a llegar desde muy temprano para ser los primeros. Y comenzar lo glorioso y lo más padre, rico y delicioso que es de toda esta presentación, que es las cargas de carbohidratos. Comer. ¿Vas a comer? Es lo mierda. Exactamente. Ahí está Mike Amboa, mira. Mira nomás. Él es Mr. México. Es impresionante. Mr. México y está peleando su pase para el famoso Mr. Olimpia. Increíble. Entonces, el próximo año también se va a competir y ya veremos cómo va. Es un chaparrito que sabe, pero lo que no cree, se fue para arriba, se fue para los lados. Pero bueno, comienza la comida que también se los estaré posteando. Yo creo que en Instagram, todo lo que estaré comiendo, vengan las hamburguesas, el chocolate, los pasteles. Toda la carga de carbohidratos. Todo lo que me ha aguantado en este proceso. Necesito estar el desayuno. Increíble, lo estás soñando. Sí, de verdad. Ahí está mi lonchera, ¿verdad? La tengo acá y vivo con las loncheras, las comidas a todos lados. Domingo, ¿a qué horas? El domingo el evento comienza a las 12 del día. Ok. ¿Tus transmisiones a qué horas empiezan? Yo debo de comenzar como a las... Bueno, las transmisiones las comenzaré como a las 10, 11 de la mañana, cuando nos empiecen a pintar, que nos ponen la... ¿Te ponen pestañas o no? No, es únicamente pintura corporal. Que no es una banda del Estado, que la verdad es que no tiene cuadritos, se los pintas. Sí. Oye, entonces... No, y por mí... Hablando de esa pintura, ¿eso qué? ¿Por qué siempre que compiten veo así... La pintura que se pone, bueno, es de una marca Protam, es bronceado, en el cual, pues bueno, en teoría te realza los músculos. Ah, es para que se marque, man. Para que se marque un poco más por la luz que te pone, ¿no? Entonces, para que no se pierda y es que se ve... Los músculos de belleza sí lo hacen, ¿eh? Dato curioso de los... Claro, el color natural, pues bueno, no, no, no. Ahora es lo máximo, Mau, la verdad es que te va a ir increíble y lo sabrás. Gracias. Y vamos a estar pendientes de la transmisión. Sí. Así que hoy es nuestras porras. Yo espero que sí. Muchas gracias a toda la gente que me ha apoyado, a mis patrocinadores, que sin ellos esto no sería posible. Es mucho dinero, por supuesto, a mi familia, a mi esposa y pues a toda la gente como ustedes. A coque, claro. A todas las personas como ustedes que, pues bueno, han apoyado todo esto. Muchas gracias al arquitecto Jorge Carlos Hurtado, que pues bueno, también ha apoyado muchísimo este deporte. Y ahora solo espera competir. Así es. Oye, Mauricio, ¿qué te parece si ahora nos acompañas a ver esta cápsula de nuestros amigos de El Mercadillo? Adelante. Pues vamos. Hablando.